GUTIERRITOS Con Rafael Banquels Actuando y dirigiendo Por tu culpa, mi hermano no va a estudiar y yo Mira, cállate Lucrecia, cállate Y yo ando con unos vestidos Que parezco huérfano Cállate Lucrecia, cállate, no sigas Sería mejor que la escuela creyera Que soy huérfana, para que así pensaran que Que nuestra pobreza Se debe a la mala suerte y no a tu ¡Cállate Lucrecia!